¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Para este entonces creo que ya debieron haber entrado a clases Pero de todos modos les quiero mostrar dos o tres ideas, no recuerdo, para que forren sus libretas He estado bastante ocupada estas dos, tres últimas semanas He tenido mucha, mucha tarea y casi ya no tengo tiempo libre Pero de todos modos les quise enseñar este video Aunque ya hayan entrado a clases Y también comenten abajo que video quieren que haga próximamente Dejen sus sugerencias Y también me gustaría saber en que grado van a entrar A primaria, secundaria, prepa, primero, segundo No sé, escríbanme en los comentarios, me gustaría saber Y bueno, eso es todo, espero que les gusten las ideas Y vamos a empezar con el video La primera idea que les voy a mostrar es esta libreta hexagonal Que definitivamente es mi favorita Lo único que vamos a necesitar es una libreta blanca Esta yo la forré, no es blanca, yo la forré Y un hexágono, este es de cartón Porque es mucho más fácil, más durito Imágenes, estas yo las descargué de Tumblr Ahí pueden encontrar muchas, muchas imágenes muy lindas Y el hexágono nos va a servir para marcar todas nuestras imágenes Yo hice alrededor de 20 imágenes Pero todo depende del tamaño de tu hexágono Los puedes hacer tan grandes como quieras O tan chiquitos como quieras Ya que tengamos todas nuestras imágenes recortadas Lo siguiente es acomodarlas Si se pueden dar cuenta, dejé un pequeño espacio entre la espiral y la primera imagen Al final les voy a explicar Y la imagen del medio no va a ir completa Va a ir a la mitad De esta manera Esto más que nada, véanlo porque es un poco difícil de explicar Y prácticamente lo que tienes que hacer es acomodar las imágenes Más o menos como yo lo estoy haciendo Si se dan cuenta, no están pegadas las imágenes Dejé un espacio muy muy pequeño entre cada imagen Y más o menos así es como las tienen que ir acomodando Y en este caso al final si no te cabe la imagen completa La puedes recortar, no hay ningún problema Y ahora entre este espacio que quedó cerca de la espiral Lo único que tenemos que hacer es con las imágenes que te sobraron Hacer este tipo de corte en las figuritas No sé si me entienden, más o menos de esta manera Y esto es lo que vamos a ocupar para rellenar el espacio O sea, de esta manera Y ya que hayas terminado de rellenar todos los espacios en blanco Ahora es momento de pegar En este caso ya pegué yo Es mucho mejor si lo haces con print, con pegamento blanco Queda un poco con burbujitas No queda demasiado perfecto Y obviamente tenemos que poner papel contact Para que se proteja nuestra libreta Y eso es todo Y ahora les voy a mostrar la segunda libreta Que es de One Direction Obviamente Es muy sencilla, muy fácil Lo único que vamos a necesitar es una libreta De cualquier color El diseño que más te guste Este yo lo imprimí Y es de color verde con circulitos blancos Y me encanta Imágenes de One Direction Las imágenes que tú quieras Estas yo las hice en Photoshop Obviamente las bajé de internet Pero si se pueden dar cuenta Tienen un diseño que parecen como estampitas Eso lo hice en Photoshop Si quieren abajo les dejo el link Para que las puedan descargar también No necesariamente tiene que ser este fondo Puedes escoger el fondo que más te guste Y obviamente recortar nuestras imágenes Y procura que las imágenes no queden demasiado amontonadas Porque si no se va a ver un poco feito El chiste de esta libreta Bueno, más o menos lo que yo pensaba hacer Es que tenga la imagen como de un álbum Con las estampillas No sé, me encanta simplemente ese estilo Y también forré esta carpeta que tengo Hice exactamente lo mismo Solamente imprimí las imágenes un poco más grandes Pero prácticamente es el mismo estilo Que parezca como un álbum Una libreta de fotos de One Direction No sé, espero que me entiendan Y simplemente la forré Y pegué todo súper bien Y eso es todo Es muy, muy sencillo Es mucho más fácil hacer esta carpeta que la libreta Pero comenta abajo cuál fue tu idea favorita Bueno, las ideas que les mostré La 1, la 2 o la 3 Y espero que les haya gustado el video Y nos vemos pronto Bye